Esta tarde, en Roblox News en español, próximamente en Roblox, desarrolladores podrán cargar vídeos por Roblox Studio teniendo la capacidad de reproducirlos dentro de las experiencias, así como se ha demostrado en eventos anteriores. En las próximas semanas, la propiedad Adaptivity Mestep pide habilitarse para el método de versión predeterminado, esto con el fin de mejorar la forma en que el motor de Roblox maneja y simula las físicas. El director ejecutivo, David Vasfukiré de lo que Roblox tiene la intención de usar inteligencia artificial y manejarlo al 100% en la seguridad y moderación de la plataforma, esta innovación respaldará el enfoque en el civismo con una rentabilidad extrema. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Roblox Next en español. Hoy desde el juego de Nars, comenzamos con las noticias de hoy. Con la búsqueda exacta, los usuarios ahora pueden navegar con precisión a una experiencia específica Roblox a través de la búsqueda y los creadores podrán mostrar experiencias específicas que poseen al poner las consultas entre comillas. Roblox Connect está de vuelta para 2023, en este evento completamente virtual, los creadores pueden unirse a discusiones en vivo y participar en desafíos y preguntas y respuestas para desarrollar aún más sus habilidades en la plataforma. Bien, ahora vámonos con una noticia en desarrollo, y es que la opción para ofrecer accesorios uclimitados dentro de experiencias de Roblox se habilitará a partir del próximo 29 de junio, prometiendo así que los bots o exploits no funcionen. Uno de los juegos de cartas más populares en Roblox se está cerrando, uno oficial está siendo cerrado debido a problemas legales, el juego, aunque rehecho en Roblox, sigue el estilo de juego 1, es posible que Mattel, el propietario de uno, pueda tomar medidas en otros juegos de mesa que hay en la plataforma de Roblox. Bien, y al regresar, tenemos nuevos paquetes en Roblox, ya ha llegado Spotify con una nueva actualización, más al regresar aquí a Roblox Next en español. Cuando era pequeña comía Heinz con espagueti, soñaba con crecer, ser alta como un yeti, soy grande ya, es lo peor, sano debes comer y aderezar, ya llegó Heinz el mismo sabor, aquí sin azúcar te va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pandemia, nueva temporada, lunes a jueves 10-9 centro, por Roblox News en español y sus plataformas digitales. Se han subido 8 nuevos paquetes de avatar a Roblox gratis, cada uno con complementos únicos, sobre todo Dynamic Seats, se pueden usar para hacer tu propio Aptartro. Spotify La Isla ha sido actualizada, con nuevo contenido de aventuras de verano. Esta actualización contiene nuevos minijuegos, destinos y especialmente mascotas. Aniversario de Experiencia Roblox. Más al volver. La $5 Biggie Bag es más que el mejor deal. Es un biggie, biggie deal. Una Biggie Bag con una Junior Bacon Cheeseburger. Biggie, biggie. 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 Si quieres el mejor deal, elige la Wendy's $5 Biggie Bag. Si te chocan, tienes en tus manos todo el poder de los defensores para ganar tu caso, porque tú eres importante para los defensores. Tenemos más abogados para proteger tus logros y el futuro de tu familia. Luchamos para que ganes el pago de tus gastos médicos, el arreglo de tu auto y una fuerte compensación de dinero. Te defendemos sin importar tu situación legal y sin poner nada de tu bolsillo. Entra a losdefensores.com. Llama o manda un texto al 1-800-636-36-36-36. All right, team. We got a big project coming up. And it all starts with ordering promotional products. I'm on it. 4imprint makes it easy to get the logo products you're looking for. The latest in apparel, drinkware, bags, high-tech items, and more. You can be certain of getting it right at 4imprint.com. Come on out. I'm on it. 4imprint. For certain. Entre líneas, todos los viernes a las 10. 9. Centro, por Roblox News en Español. Somos una voz que te representa. Para traerte con claridad. Las cosas como son. Por el luna aniversario de la experiencia, finde Fawkins por Brand Nowverse. Ahora ya puedes interactuar y preguntar lo que sea los más de 50 nuevos Fawkins expresivos con la integración de inteligencia artificial o GPT dentro. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos, a continuación la voz, luego sin Robux si hay para eso y luego la pandemia. Feliz noche.